Segundo día del Women Economic Forum Iberoamérica. ¿Qué novedad hay, Enrique Sánchez? Saludos con gusto, Yuri. Muy buenas tardes. Las mujeres de Iberoamérica dialogaron sobre la inclusión laboral, derecha salarial y trabajo no remunerado. Los pasos a seguir para que las mujeres sigan su integración y liderazgo en la economía mexicana. En las distintas mesas de diálogo en este segundo día, mi querida Yuri, las mujeres buscan colocarse más en puestos de dirección. Todas ellas coincidieron en el avance que se ha tenido dentro de las empresas para quitarle el género a los cargos, que el talento de cada persona sea lo que determine hasta dónde se puede llegar. Además de la capacitación y por supuesto que la compensación económica sea la misma en el puesto, lo ocupe cualquier persona, trabajos selectibles, la equidad de género como motor para el desarrollo sostenible. Y la mujer en la ciencia y investigación se estima que solo el 30% de las investigadoras son mujeres. Es parte de lo que se ha denogado en este segundo día. Ha estado también por aquí la secretaria de Economía, Raquel Buenroso, la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, quien habló que solamente 46% de mujeres se encuentran en el proceso productivo del país, cuando son 64% la población que compone este país de mujeres. Son parte de las mesas de trabajo que se están desarrollando en este momento aquí en el Hotel Camino Real de Polanco, Yuri. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes.